Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a 19 de septiembre de 2022. Vámonos con las noticias del día. Y como siempre le tienen que buscar un frijol en el arroz, pues miren nada más, Van Pipe acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo, pues empezó a correr esta voz por un video que se hizo viral, según él, porque yo no lo vi, del espectacular grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre. Esto es lo que apuntaba Van Pipe. Espero que el presidente tenga excelente salud porque, número uno, se hace viral un video en donde se pasma y Beatriz le pregunta si está bien. En respuesta, el presidente reaccionario sube video haciendo ejercicio, aunque apoyado todo el tiempo al barandal, muy distinto al del 2020. Y este es el video al que hace referencia. Mírenlo nada más para que vean y pues ustedes mismos se hagan de su propia opinión. Hacer cardio para seguir estando al 100. Pues no es para presumir, pero estoy caminando, llevo 4 kilómetros, estoy a 2.472 metros del nivel del mar. He escalado como 130, 150 metros en todo el tramo, en toda la pared. Oye, todavía me falta bajar. Vine a Tlalpan a hacer ejercicio, a subir estos cerros. De las instalaciones del colegio militar. Pues qué bajo tienes que ser para atacar al presidente de esta manera. Yo creo que el presidente está fuerte como Roble y el que quiera ver otra cosa es porque pues quiere ver lo que él quiere ver y no lo que es la realidad. Ya demasiado hace el presidente. Lo que sí hemos dicho muchas veces nosotros es que debería de tomarse, pues relajarse un poco, pero sabemos cómo es el presidente terco y quiere aprovechar lo máximo de su sexenio para darle todo su corazón y todo su cuerpo y toda su alma al pueblo de México. En otras noticias, Marcelo Ebrard va al funeral de la reina Isabel y esto fue lo que se escribió en el libro En Palabras de México en la Lancaster House. Tuve el honor de escribir en el libro de condolencias establecido en Lancaster House sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de SM, la reina Isabel II, descanse en paz. Esto fue lo que se dijo y pues muchos estuvieron preguntando e incluso analizando que Marcelo Ebrard se veía muy bien como pues prácticamente representante del pueblo de México y muchos hasta apuntaban que parecía foto presidencial. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. En otras noticias, pues recuerden que Alejandro Moreno Cárdenas parece haber hecho o lo sabemos, ha hecho un pacto Morena y el PRI por el tema de la Guardia Nacional. Pero sale Laida Sanzores a decirlo muy claro y esto me encantó. La gobernadora del estado de Campeche dice en Campeche no hay primor diciendo que la unión PRI-Morena no existe en el estado de Campeche y que no se ha perdonado a Alejandro Moreno Cárdenas. Laida Sanzores negó que haya sido obligada a bajar de tono con el PRI-ista a cambio de aprobar la reforma a la Guardia Nacional. No lo hemos perdonado nosotros en Campeche, no, para nada. En Campeche no hay primor para nada. Estas fueron las palabras de la gobernadora Laida Sanzores y la verdad es que a mí me alegra mucho saber esto. Y para terminar con una nota importante, alerta de tormenta tropical Madeline genera lluvias intensas, inundaciones y deslaves. Hay que seguir su trayectoria pues ya ha afectado a tres estados de la República y seguirá afectando a Jalisco, Colima y Michoacán por esta tormenta tropical. También está dejando fuertes lluvias en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y chubascos en Zacatecas y Aguascalientes. Así que hay que estar muy, muy pendientes de la página de la Conagua y pues tomar nuestras precauciones. Mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó, díganme en los comentarios cuál fue la nota que les pareció la más interesante y desde dónde me ven porque me interesa mucho esto. Les mando un beso muy, muy grande, que tengan un excelente arranque de inicio de semana y nos vemos en la tarde con muchísima más información. Bye, bye a todos.